mejoramos las habilidades más potentes para cada héroe que tal chicas y chicos sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo bueno pues después de semanas ahorrando nuestros minerales hoy vamos a darles utilidad bueno bueno pues el día de hoy vamos a hacer uso de nuestros minerales normalmente lo que suelo hacer durante semanas voy acumulando minerales de todo tipo y cuando tengo suficientes pues me pongo a mejorar las habilidades más útiles para cada héroe en todas mis aldeas justamente eso vamos a hacer ahorita mismo venga comenzamos con nuestra aldea principal está la más potente que la verdad me gusta me gusta gracias chaval por ese yeti donado me gusta cómo vamos con esta aldea pues ya maxiándola sin pase de oro por supuesto lentos pero avanzando definitivamente bueno vamos vamos por acá tenemos por aquí nuestra herrería y listo pueden ver que tengo más de 32 mil minerales de estos azules que es el más fácil de conseguir 1700 del rosa morado y bueno las estrellitas 229 que bueno es complicado conseguir estas a ver venga vamos a ver cuántos niveles puedo mejorar el guantelete no sé si maxiar como tal alguna habilidad si no me equivoco creo que me han dicho que llega a nivel 26 o 20 y pico las épicas como es el guantelete la flecha congelada y así creo que no me alcanzaría como tal entonces voy a subirle 2-3 niveles a cada habilidad más importante para cada héroe para pues darle un poquito de poder a todas bueno en el rey bárbaro guantelete lo pienso llevar a nivel 20 yo creo que nivel 20 lo vamos a llevar ahorita mismo 1 vale 2 faltarían 3 niveles nada más y listo guantelete nivel que nivel está este a ver a ver que dejamos si listo ya sacamos a nivel 20 ese guantelete a ver la flecha congelada estoy usando en la reina arquera no me convence del todo pero 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 la la voy a ver la estoy probando como tal estoy dando una oportunidad le voy a subir 4 niveles 2-3 4 listo estaba nivel 10 la hemos mejorado a nivel 14 ok la habilidad normal la esta invisibilidad de la reina arquera pues está ya a nivel máximo nivel 18 que es la normal a ver si el sentinela lo puedo tengo la la gema de furia me gusta esta es muy muy buena así la voy a llevar a nivel 20 18 o llega a nivel 18 es que es este bueno esa habilidad común pero está muy buena en la verdad es que me gusta creo que la más importante es este esta es bueno es como un hecho no hay ninguna habilidad épica del senti a bueno la bola de fuego pero la estoy probando en alguna otra cuenta la verdad es que no me convence bueno la dejaré así la libro este es ahí este aumenta algo este duración de la habilidad un segundo más a ver voy a darle unos dos niveles ok ah sí ok llega a 9.2 ok 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 un segundito más bueno listo no sé si al montapuerquillo este puedo mejorarle un poquito más bueno sí y hasta aquí nada más a nivel 17 acá en la luchadora real pues estoy ocupando como pueden ver ese el disco tal cual de capitán américa como solemos conocerlo y el montapuerco este para que saques montapuercos y te ayude con defensas de este lápiz que le llamo yo la gema real es muy buena porque va recuperando vida la lucha ahora tiene bastante vida y imagínense con esta habilidad va recuperando también bastante bien pero estoy probando el montapuerco listo tampoco es que se pueda avanzar mucho créeme que tampoco es que se pueda avanzar mucho ya lo hicimos acá en esta cuenta principal vámonos con la secundaria es complicado estamos guerreando constantemente tal cual no les voy a mentir miren les muestro el registro de guerra estamos un día tres días cinco días siete días nueve días doce días 23 días bueno por la semana de liga pero estamos guerra tras guerra de lo más grande que podamos básicamente para ir ganando minerales de todo tipo con las guerritas desde donde más se consigue venga vámonos aquí con la segunda cuenta listo estamos en lo mismo definitivamente voy a maxear este guantelete vamos a ponerle a nivel 19 vamos a ponerle a nivel 20 y listo acá se queda voy a subir esta cosa mínimo a nivel 15 bueno dos niveles le voy a poner listo a nivel 16 lo dejaré voy a sacar de definitiva no me alcanza para sacar estabilidad a nivel máximo aquí tengo la arquerita si la mejoró bueno recupera más vida así que le voy a poner dos niveles y ya está dos niveles no sé a ver si él no no puedo llevarlo a nivel a nivel a nivel este 15 a ver voy a puedo meterle dos niveles a este listo bueno a nivel 17 este puedo mejorar un poquito más aquí el montapuerco que me gusta a ver este uno puedo venga la segunda cuenta tampoco es que hayamos tenido demasiados minerales cuesta bastante conseguirlo es la verdad vámonos acá a nuestra tercer aldea esta como tal no tengo porque me he gastado todos hace una semana en la bola de fuego esta nueva habilidad entonces no suelo tener aquí bueno creo que no tengo esto como tal pero al menos que me alcance para el vampigote a nivel 15 listo 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 sacamos el vampigote uy no me alcanza que pena que pena que no me alcance igual para nivel 15 en el guantelete el guantelete es creo que la habilidad favorita para muchos ya tengo igual esta furia bueno la frasco de invisibilidad a full ah pueden ver que tengo la bola de fuego nivel 17 no sé si mejorarla más yo creo que no aquí suelo usar esta voy a seguir mejorando esta habilidad de la lucha ahora listo y no sé si puedo mejorar bueno si puedo mejorar este mineral azul no recuerdo cómo se llama no es tan complicado de conseguir así que bueno puede mejorar ahí ese librito la inmunidad del sentinela venga vámonos por aquí a ver voy a echarle un ojo a mi tach9 esta cuenta no la estoy jugando para nada por lo mismo pues no estoy como tal teniendo pues 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 este pues no estoy teniendo no estoy teniendo minerales esta cuenta está más abandonada que pues no lo sé y no les miento este que podré mejorar igual no sé algunas cosillas puedo tener no no tengo nada hombre no puedo mejorar nada bueno se queda así esto vámonos con nuestro TH16 denigrante cuasi cuasi modo denigrante pero que ahí la vamos recuperando aquí está venga importante aquí aquí voy a sacar el guantelete de una vez a nivel 15 qué más podría haber esta furia voy a sacarla a nivel 15 también ya tengo el lápiz este le llamo yo el de la vida de la lucha ahora el disco también yo creo que voy a ponerme definitivamente las más bajas que tengo es de la reina arquera y voy a subir un poquito esta no vamos a ver esta a nivel 10 a nivel 11 listo a nivel 14 va a sacar a nivel 15 de una vez ok a nivel 15 y voy a poner esta a ver la habilidad esta habilidad de la reina arquera las arqueritas a ver lo más top es la recuperación de vida que te da es importantísimo importantísima la recuperación de vida a ya no tengo para el rey barro posteriormente tendré que ponerme con el rey barro bueno voy a subir un poquito aquí el guantelete tengo bastantes minerales estos azules el moradito ya no tengo así que bueno así dejamos esta denigrante de cierta manera pues la reina arquera está de más nivel más alto entonces pues bueno nivel 51 es que lo podemos llamar alto no pero a diferencia del rey bárbaro que está a nivel 40 tampoco es mucha diferencia bueno digamos que me enfoco más en habilidades para la reina arquera que está más alta la salen más rentable que el rey barro así que no aguanta nada vámonos para nuestro ayuntamiento 13 aquí ya voy a decidir ahorita si sigo mejorando habilidades como guantelete que no me convence del todo la verdad yo creo que si todavía en th 13 a ver el guantelete buen pígote le voy a dar una partida en las siguientes cuentas la voy a bajar a ver voy a poner el guantelete a ver si lo puedo llevar a nivel 15 este ok guantelete a nivel 15 que no está nada mal el rey bárbaro voy a meterle también al rey bárbaro hasta nivel 15 el rey bárbaro de cierta manera no es útil pero creo que es el máximo nivel que se permite en th 13 ok ya está bien y aquí bueno creo que si se puede todavía a ver si la gema de furia oh no me alcanza para la gema de furia ah tampoco para la habilidad de las arqueritas de la reina arquera acá tampoco ok a este le puedo mejorar más que nada para usar esas estas este minerales azules ah y ya está y ya está venga bueno pues así se queda nuestro ayuntamiento 13 avanzando a ver poco a poco vamos avanzando no me van a mentir pues no es sencillo conseguir estos minerales principalmente pues la estrellita y el moradito no que se me olvida el nombre la verdad poco me importa este a ver vámonos al th 12 aquí creo que voy a hacer un cambio chicos no me convence guantelete sobre todo guantelete en este en th bajo th 12 11 19 guantelete como que no no lo sé se me hace más útil los barbaritos y las botas del terremoto sobre todo en th 10 900 y hoy incluso 11 y pero es que no sé no sé si terminar ya de maxear estas que tengo o bien este para empezar vamos a sacar esto ya a nivel 10 o que onda pues a ver yo creo que si ya de una vez para quitarme esto pues las voy a maxear puedo a nivel 15 nada más este vampigote a nivel 12 se puede vale que bueno este vamos a ver este aquí uy a ver a ver no había visto que bueno a nivel 12 está bien está bien que no permita mucho más para que ok ya pues ya terminé me pondré ahora sí con las botas y el terreno y los barbaritos habilidades comunes entonces entonces ok ya y creo que éste no sé si igual si se puede al 12 nada más a ver listo ok que y bueno bueno vamos a mejorar esto las botitas estas estabilidad bueno ya no lo ocupé listo dejamos nuestro ayuntamiento 12 así esa flecha congelada la verdad que es muy táctica para para usarla vámonos al th bueno a nuestro th más denigrante en nuestro ayuntamiento 16 super 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 mega mega denigrante no este calamardo por acá mismo estamos con guerras a tope sin parar para conseguir lo que viene siendo estas estos minerales ok yo creo que aquí voy a poner a ver aquí tengo la de la vida voy a recupar voy a poner esto a nivel 10 y listo a nivel 10 voy a subir estas habilidades no aquí pueden ver como tengo eres bajos y de cierta manera traigo habilidades comunes vamos a poner esto es que a ver para farmear para este a ver la lucha ahora la tengo de más alto nivel así que le voy a aumentar este vida digamos que para farmear como que los barbaritos arqueritas me ayudan bastante ya más después a ver voy a pues que guantelete tampoco es que le saque mucho provecho con mi raid denigrante nivel bajísimo no le saco mucho provecho en todo caso la reina arquera pero ya no me alcanza esto tampoco para el hirvito este bueno el listo ya no me alcanza mucho es que no tiene mucho chiste que yo le meta mucho nivel al guantelete lo maxe por ejemplo cuando un rey barro nivel 24 pues no tiene aguante y no le sacas beneficio provecho a ese guantelete de cierta manera pues con héroes un poco más bueno héroes denigrantes habilidades comunes sencillas este sale más rentable vámonos al TH10 venga vámonos a nuestra última aldea ayuntamiento 10 que también está a tope trabajando por acá bueno aquí no he mejorado mucho no he mejorado mucho voy a ver si puedo llevar al 10 esto creo que sí estas cosas no las he mejorado en serio no he mejorado esto ok va bueno nada más llega a nivel 9 ok esta también esta también bueno al menos ya he acabado con ellos aquí te indica que puedes mejorar o no no aquí tengo las botas miren o a nivel 9 nada más nivel listo oh ya maxiamos aquí bien 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 me gusta me gusta la rabia voy a seguir mejorando la rabia aquí ah ya la flechita indica de que puedes seguir mejorando ok 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 que más tengo por aquí en donde le voy a bueno lo voy a dejar así nada más lo voy a dejar así seguiremos ahorrando para mejorar pues lo que resta pues nada chicos pues nada así es como van nuestras aldeas todas mis 8 o 9 aldeas con estos minerales que vaya tarea que que tenemos de estar guerreando farmeando consiguiendo ahorrando minerales y pues irlos invirtiendo en mejoras de habilidades más importantes yo creo que las que les he mostrado son las bastantes básicas comunes para la mayoría dejarme en los comentarios ustedes que que opinan cuáles para mí la favorita favorita definitivamente será creo que el guantelete para el rey bárbaro la invisibilidad de toda la vida para el sentinela la luchadora uff la recuperación de vida me gusta el disco también ayuda bastante pero la recuperación de vida también la es inmortal no tengo dudas y para la reina arquera este probablemente es que la invisibilidad recupera vida y si es invisible brutal bueno chicos no olviden dejar su me gusta suscribirse nos vemos hasta la próxima adiós chao chao chau no 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 lo ¡Suscríbete!